Lucas es actor y le encanta que lo admiren. Y para eso está su club de fans. ¡Lucas, Lucas! Vale que su presidenta cumplirá el sueño de todas. ¡Lo vi, lo vi! ¡Lo tuve debajo de mí! ¡Me puedo! Pero para Salma, la novia de Lucas... Es mi gran amor. ...ese sueño será una pesadilla. Lucas es mío. ¡Mío! La Fan, pronto. Por Telemundo. ¡Gracias!